Técnico de Boca, y ahora lo que resta saber es la oficialización por parte del equipo mexicano en cuanto al monto de la cláusula. En principio a mí me dicen que está muy cercano al millón y medio o dos, no a lo que veníamos hablando quizá del millón, pero lo quiero terminar de confirmar por el lado de Boca. La idea es que el lunes Gago viaje a Buenos Aires y que ya martes o miércoles sea presentado aquí en Buenos Aires. Fernando Gago será el próximo técnico de Boca, aparentemente debutaría contra Tigre. Va a terminar siendo el técnico de Boca, el técnico de Boca Juniors. Te lo dije, pero no te lo digo hoy. Te lo dije hace casi una semana. Que la información que teníamos con nuestro grupo de periodistas de Cuidemos el Fútbol, y de AZZ te dijimos, Gago va a ser el técnico de Boca. Gago ya tiene prácticamente todo arreglado con Boca. Gago se va a ir de las chivas de Guadalajara. ¿Y qué pasó? Yo subo este video, ese video que obviamente van a estar viendo en pantalla, Gago es el nuevo técnico de Boca. Y todos en los comentarios, en la caja de comentarios, no todos, pero la gran mayoría señalaban que nosotros estábamos mintiendo. Que Gago nos había desmentido. Porque Gago hizo una nota con Telemundo, una de las cadenas televisivas más importantes que tiene México. Gago desmintió a los periodistas diciendo que no tenía ninguna información ni contacto con Boca. En la conferencia de prensa, el mismo Gago dijo, no, no, yo no sé de dónde salió eso. ¿De dónde salió esa información? Cinco días después de subir ese video y días después, por supuesto, del clásico tapatío, en donde Atlas le gana las chivas por 3 a 2. Días después se confirma. Hablo de días después, ahora sí, ya por hoy. Hoy se confirma que Gago deja de ser el técnico de las chivas. Y va a ser el nuevo técnico de Boca. Esto no es para golpearme el pecho y decir, tengo razón. Además. Además. Y es que el grupo periodístico en donde yo trabajo también tenía razón, fundamentalmente, porque no era información mía. ¿Esto por qué pasa, querido amigo hincha de chivas? Ustedes tenían de técnico a un tipo que es un mentiroso serial. Porque Fernando Gago es un mitómano. Es un tipo que miente a diestra y siniestra, que te mira a los ojos, que te mira a los ojos y te dice, yo no tengo nada. A mí no me llamaron de boca. Cinco días después, ejecuta su cláusula de rescisión para irse de chivas a boca. Te mintió. Te mintió en la previa del partido y te mintió en el postpartido, porque si no, no salía vivo de la cancha. Te mintió descaradamente. A vos, que sos hincha de chivas, que lo seguís a todos lados, que mirás todos los partidos, que te desvivís. Gago te hizo chiva chiva. Gago a las chivas les hizo chiva chiva. Jodete. Te dejo en banda. Fuiste. Me voy. Chau. Pero no solamente se tienen que enojar con Gago. Enójense con los periodistas también. De México. Enójense con Telemundo, que les mintió, que les pactó la nota. Porque la nota de Telemundo con Fernando Gago estaba pactada. Gago tenía que decir eso y estaba forzado a decir eso. Para que no tenga ningún inconveniente de los que ya tenía con la gente de chivas. Gago es un mentiroso, es un mitómano. Es un mitómano. Y te lo voy a ejemplificar. Si Gago le mintió a su familia. Si Gago en el aspecto personal engañó a su mujer con su mejor amiga. Le puso los cuernos a su ex esposa con su mejor amiga. No te va a mentir a vos, hincha de chivas. Para que entiendas de lo capaz que puede ser Fernando Gago. Imaginate si no te va a mentir a vos, que a vos te ve como un producto. A vos te ve como un salto en su carrera. A chivas lo utilizó de trampolín para llegar a Boca. O vos te pensás que el primer contacto de Boca fue hace dos días. Con Boca está hablando hace rato, Gago. Desde que se fue Diego Martínez de la conducción técnica del club atlético Boca Juniors. Que se empezaron a comunicar con Gago. Y Gago se cansó de mentirte. Y te miró a la cara a vos, hincha de chivas, de decirte, no. Yo no recibí ningún contacto de Boca. Claro. Las mentiras tienen patas cortas. Gran dicho. Gran dicho. Porque casi siempre es verdad. La mentira tiene patas cortas. Le duró cinco días la mentira a Gago. Cinco. Claro. Después el chivas sacó un comunicado diciendo, esperamos que el próximo entrenador tenga una cierta responsabilidad con su trabajo. Que sea responsable con su propio trabajo. Que lo desempeñe de una manera un poco más ética. Claro. Porque Gago parece, en el físic du rol que tiene, Gago parece un tipo que es correcto, ¿viste? El peinadito. Tiene todo el físic du rol. Pero lo que menos es Gago es ético. Lo que menos es Gago es un tipo pulcro. En los manejos en la vida. Siempre tiene que destacar por algo. Siempre. Nada puede ser normal en la vida de Gago. Sale de chivas para ir a Boca y hace una novela. Ay, no, no. Nadie me dijo nada. Después. Pum. Le pusieron la plata en la cláusula de rescisión. O capaz la puso él. Que sería peor. Porque si la puso él, quiere decir que tenía más ganas de irse que nunca de chivas. Tenía más ganas de irse que nunca. Si él puso la plata. Pero bueno. Nosotros éramos los que mentíamos. Nosotros éramos los que operábamos para que Gago llegue a ser el técnico de Boca. Así es la vida de Fernando Gago, para que vos lo entiendas. Y nunca te olvides de que Telemundo te hizo una nota para hacerte creer a vos, hincha de chivas, que Gago se iba a quedar en chivas. Para cubrirlo a él. Y ahora los dirigentes de chivas. No se hagan los tontos. Porque ustedes también sabían. También sabían que Boca estaba en contacto con Gago. Entonces no tiren después el palito de queremos un técnico que tenga más responsabilidad. Primero empiecen por no firmar una cláusula de rescisión a un entrenador. Porque cuando un técnico te firma una cláusula de rescisión o un jugador, te está marcando y te está estipulando que si la circunstancia lo amerita, él se va. Si se le presenta una situación como esta, que viene un club como Boca, que es importantísimo en la historia de la carrera de Gago como jugador, y viene Boca y te pone la plata, o el propio Gago pone la plata y se va, te está demostrando ya que no tiene mucho interés de dirigir a tu club. Que lo dirige porque no le queda otra. Y a chivas, Gago lo vio como una fuente de dinero. Es así. Es así. Y para salvaguardarse él, porque él no es ni de Boca, ni de chivas. Él es de él. Gago es de Gago. Gago es gaguista. No piensa en nadie a su alrededor. Piensa en sí mismo. Eso es Gago. Ojo Boca también, ¿eh? Porque no se confundan los muchachos de Boca. Gago no es de Boca. Gago es de él. De Boca sos vos que me podés estar mirando del otro lado. Que vas a la bombonera, que lo seguís a Boca donde vos podés. Gago no es de Boca. Gago es de él primero. Y te lo dejó demostrado, ¿eh? En este caso. Y te lo dejó demostrado. Y en la primera de cambio se te va, ¿eh? En la primera de cambio se te va. Cuidado. Dejame tu me gusta. Suscribite. Compartilo. Sobre todo los hinchas de chivas compartan este contenido con ustedes. Y por supuesto en los comentarios seguramente los voy a ver muy pero muy enojados. Nos estamos viendo. Gracias. Gracias.